Bueno, Cuco, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Sufrida, ¿no? Justo ha marcado el equipo cuando más está apretando el Girona, tanto la primera parte como la segunda, ¿no? Sí, sí. A ver, aquí nada es fácil. Hay que hacer muchas cosas bien para sacar los partidos, para ganar. La gente se los prepara mucho. Y bueno, el Girona sabemos que había hecho dos partidos muy buenos y vemos que es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que no le hace ascos al partido y que viene a jugar su fútbol, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros hemos sido solventes. Sin balón creo que hemos estado muy bien, muy bien, muy bien. Luego también sabemos que arriba en un momento dado tenemos chispazos. Y bueno, pues vamos poco a poco haciendo más cosas y sacando los resultados adelante, que también es muy importante para coger confianza. Y bueno, pues los pequeños, los micro objetivos que tenemos aquí semanales los vamos cumpliendo. Y contentos también por la victoria, por supuesto. Y dando minutos a la gente y sobre todo viendo como un chaval como Núñez se va sentando, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Yo tengo claro que sabemos que nosotros no fichamos y sabemos que la gente que metemos en la plantilla son chavales de abajo. Y cuando los metemos no los metemos para ver qué pasa, los metemos para que jueguen y jueguen bien. Confiamos en ello porque es nuestra obligación, por un lado, y sobre todo, sobre todo, porque creemos de verdad en ello. Y bueno, pues vemos que año tras año vamos sumando gente y vamos sumando aquí gente para la causa. Buena inyección para el jueves, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra competición. Pero bueno, sobre todo que el equipo se ve que es solvente y que vamos cumpliendo estos partido a partido que estamos yendo y los estamos sacando con victorias o con resultados positivos. Y bueno, queremos, por supuesto, hacer mejores cosas, sacar de otra manera muchas veces. Pero bueno, por ahora vamos sumando poco a poco. Enhorabuena, Cuco. Muchas gracias.